Cuando pienso que te fuiste Bebo para no pensar Rezo para volverme loco Porque mis cabales yo no quiero estar Porque sin querer me dijiste que sí Y cuando te quiero apartas de mí Que doblen campanas por mi corazón Que doblen campanas que ha muerto de amor Si yo me pudiera de nuevo fundir Yo me fundiría Y en mi nueva vía No se lo caría por no verte a ti Cuando por la calle solo Canto para no llorar Pienso que si me engañaste El que está en los cielos Te lo cobrará Por lujo y dinero te aparta de mí Y cuando se acabe Que será de ti Que doblen campanas Por mi corazón Que doblen campanas Se ha muerto de amor Si yo me pudiera de nuevo fundir Yo me fundiría Y en mi nueva vía No se lo caría por no No se lo caría por no verte a ti No se lo caría por no verte a ti No se lo caría por no verte a ti No se lo caría por no verte a ti No se lo caría por no verte a ti No se lo caría por no verte a ti No se lo caría por no verte a ti No se lo caría por no verte a ti No se lo caría por no verte a ti CC por Antarctica Films Argentina